Me gustó. Solo dos minutos, bach. Adiós. No lo descansé, ey. Vamos a mover. Resurrección, no mentira, no era la temática. Me la tengo rima enseguida, que es como un tachica. Si puede ser que mi estilo ya me cede. Resolución, con esos ojos vos ve en 3D. El mucho que parece, esto brilla. Un ojo me mira la cara, el otro me juna la zapatilla. Estamos hablando con los hermanos que estamos hablando Solamente te digo una piña al ojo acomodando Estoy cada vez que tengo el chilo No puede ser ni que hacer HD solamente aniquilo Porque solamente la revo en su lesión Pero hoy te mato y después de eso viene la resurrección Y te mato otra vez Porque en vos somos... Dale guacho, partidón Mirá la oreja que tiene, bote Mirá Mirá la oreja que tiene para los pibes Vos, 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 vos Vos, 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 vos Sabe que el levy entra y vos ya no lo ves Tengo este ritmo, zapado ocupado Sabe que le meto y no entendés Porque sabe que te enseño la fluidez Vos decís que veo en 3D Pero tu oreja me parece que se van de esta dimensión Y la veo en 5D Yo puedo tirar Sabe que viene el levy despacho Tú no te puedes así matar papá Vamos a rimarla, vamos a rimarla Sabe que vos no lo entendés Yo tengo esta resurrección Pero lo veo en HD Veo todo Me meto en este mundo muy converso Tengo este flow, sabe Represento a multiverso Porque yo la rimo Vine con mi compañero, con mi rancho Vos viniste con el cantor del pandillero Pero una vez me 나는 miedo pero con mi hija te voy a matar Me lo ves y lo ves Por allá Señalviame ¿ Veo? Veo la 여�험 STR Toma Ata Me dejo con ahora vino la lapicera Lle meto con este flow Sabes que te mando al entierro a luz profundo porque yo rimó Sabes que lo hago y a vos te rompo leano Querés rapear en esto, pero entra a mi país donde están los lobos siberianos que te matan, y te atracan Sacan tu huezo que te sacan Borracha el veniseu Yo,yo,yo en los naikran, viene y te desarma Perro siberiano si vos un caniche pelotudo y con sarna No pueden hacerlo bien enseguida en Argentina Pero tengo el estilo, también tengo esta rima Pero en realidad te digo que vengo y te pinto Cinco dimensión, te muestro este dedo y gobe cinco No sé cómo es eso, hermano, el progreso Porque cada vez que te rapero enseguida te digo es en exceso Para pelotudo, si vos sos un friki Soy un teletubo, tiki, wiki, te hago el tiki, tiki Si vos no te fuiste, hermano, no puedes piar, tiki Vos querés entrar a mi city, no tenés la plaza, tiki No puedo rimar, pero te puedo matar Con el estilo de ti Te fuiste 1, 3, 2, 1 Paso, no hay gai